Hola que tal, muy buen día, sean todos bienvenidos a la segunda sesión de este video blog, video tutorial de la asignatura de historia del arte del núcleo propedéutico. Bueno, abarcaremos en esta última sesión la segunda parte del tercer parcial, que a continuación vamos a ver en su dosificación, propósito del bloque, así como sus aprendizajes esperados. El tercer parcial se compone del bloque 4, características del arte en México, y le corresponde un porcentaje de 40% como vemos en la imagen. Nuestro propósito de bloque, integrar los tres periodos de la colonia en México y los principales exponentes del arte y la cultura, a través de una revisión histórica, facilitando la comprensión de las principales manifestaciones artísticas y favoreciendo el desarrollo de una conciencia sobre los procesos culturales en la sociedad actual. Nuestros aprendizajes esperados son dos. Explica a los tres periodos de la colonia en México, así como a sus principales exponentes del arte y la cultura, reconociendo sus principales manifestaciones artísticas, favoreciendo su sensibilidad artística y pensamiento creativo. Relaciona los periodos artísticos en México y su impacto en México y su impacto en el desarrollo de procesos culturales a través de la reflexión sobre la diversidad artística en su contexto, con la finalidad de promover un pensamiento crítico sobre su identidad cultural. Toca el turno de la edad contemporánea. En el video anterior alcanzamos a ver el neoclásico. El neoclásico fue el movimiento artístico previo al romanticismo. Tanto el romanticismo como el neoclásico ya pertenecen a la edad contemporánea. Por lo tanto, vamos a darle seguimiento a través del impresionismo y el posimpresionismo, así como a las manifestaciones artísticas que caracterizaron al siglo XIX y XX de México. Toca el turno en este momento de presentarles a la maestra Irasema Rosenda. Ella nos hablará un poco de lo que fue el acadecimismo en México en el transcurso del siglo XIX y el siglo XX. Buen día jóvenes, en este módulo vamos a conocer la importancia en la creación de escuelas de pintura al aire libre en México. Cuáles eran sus principales razones, la importancia de dicha escuela, el método de enseñanza. Pero antes de entrar en su totalidad al tema, tenemos que conocer brevemente de dónde surgió y el por qué, la creación y quiénes fueron los precursores de la gran idea de la creación de escuelas. Durante el siglo XX en México, el método de enseñanza artística era totalmente de academia. Se encontraba la Escuela Nacional de Bellas Artes, también conocida como la Academia de San Carlos. No había nuevas propuestas de creación artísticas y se enfocaban a estudios e investigaciones de artistas europeos de la vieja escuela. En rechazo a estas mismas expresiones artísticas, un grupo de jóvenes estudiantes de pintura, escultura y grabado de la Academia de San Carlos, se levantaron en huelga contra los métodos de enseñanza que prevalecían en la institución. Proponían un desarrollo de una nueva tendencia modernista en las formas de producción plástica. La finalidad era descalificar, renovar, transformar o transfigurar las formas artísticas y literarias del momento. Este grupo se nombró los 30-30. Su nombre se refería a las carabinas revolucionarias 30-30, por el hecho de haber sido 30 sus miembros fundadores. Comenzó la difusión de este grupo por medio de cinco carteles impresos en llamativos colores de papel china, denominados Manifiestos 30-30istas, y uno más titulado Protesta. Estos fueron adheridos en las puertas de la Academia de San Carlos, así como en algunos edificios principales del primer cuadro de la Ciudad de México. De esta manera, la Academia tuvo un intento de renovación por el ministro de Bellas Artes, quien promovió proyectos de cambio en los planes de estudio, aperturas de nuevas técnicas y formas de representación. La modernización se advirtió de manera objetiva en la obra desarrollada por el grupo de artistas. Otro hecho que contribuyó a la transformación artística fue el acercamiento con el pintor Gerardo Murillo, después conocido como el Dr. Alt, quien acababa de llegar de Europa y había estado en contacto con los movimientos europeos del impresionismo y del post-impresionismo. A continuación, se realizará la primera actividad con base en las características y tendencias del impresionismo y post-impresionismo mexicano, aplicadas en la obra del Dr. Alt. A continuación, se realizará la primera actividad con base en la obra del Dr. Alt. A continuación, se realizará la primera actividad con base en la obra del Dr. Alt. A continuación, se realizará la primera actividad con base en la obra del Dr. Alt. A continuación, se realizará la primera actividad con base en la obra del Dr. Alt. Poco a poco se apreciaron los cambios que abrieron camino a la creación del nuevo arte nacional, la creación de escuelas al aire libre de Santa Anita. Tuvo como premisa ofrecer la oportunidad a los estudiantes de San Carlos de apartarse de sus encerrados talleres y crear sus nuevas obras al aire libre. Se logró su renovación al arte de la academia, las nuevas tendencias pictóricas modernistas, la utilidad del color como efecto luminoso y las tendencias vanguardistas de artistas europeos. Las características del impresionismo y del post-impresionismo fue la pincelada corta, los efectos luminosos y el colorido brillante y algunas del post-impresionismo como la técnica de manchas de color sobrepuestas. La creación de la nueva escuela de pintura al aire libre de Santa Anita, a la cual no solo comenzaron a asistir los estudiantes de Bellas Artes, sino también niños, indígenas y mujeres. Asimismo, se nombró como el único movimiento moderno de enseñanza de arte a nivel mundial. Esto permite trazar históricamente los intereses de la educación artística en su función social, así como las posibilidades aplicadas donde operaban la creatividad y la sensibilidad innata, la iniciación artística, la libre expresión y la reconstrucción social a través del arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con nuestro siguiente tema, el muralismo mexicano. La edad contemporánea se caracteriza por la desaparición de los estrictos cánones estilísticos universales y se decanta por la creación de estilos más individualistas apegados a contextos sociales y geográficos. Ejemplo de lo anterior es el impresionismo, el abstraccionismo, el neoprimitivismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, realismo, objetivismo. Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en el muralismo, que aunque no es exclusivo de México, fue una de las corrientes artísticas más desarrolladas en el país, así como el estridentismo que vio la luz aquí en nuestra ciudad de Jalapa. Posterior a la revolución mexicana, los estilos artísticos fueron empleados como herramientas de propaganda contra el porfiriato. Las repercusiones sociales y económicas en el México postrevolucionario, así como la inestabilidad política, provocaron un estancamiento en alguna de las artes por su marcada corriente aristocrática, características que no favorecían el pensamiento revolucionario de igualdad. Avanzado el siglo XX y en un México más estable, el ministro José Vasconcelos, quien fuera responsable de la Secretaría de Instrucción Pública, ahora Secretaría de Educación Pública, solicitaría la decoración conmemorativa de escuelas y edificios públicos a través de obras monumentales que dignificaran los sectores sociales marginados durante el porfiriato y destacaran las acciones heroicas del idealismo revolucionario mediante el uso de imágenes y colores de la herencia indígena mexicana. A esta nueva clase de arte se le denominó muralismo mexicano, una de las corrientes artísticas que ubicaron el arte de México a escala mundial. Durante la proliferación del muralismo, las temáticas adquirieron nuevos significados, al incluir acontecimientos y personajes históricos, no sólo de la Revolución Mexicana, sino de la independencia y de sucesos sociales. Dentro del muralismo mexicano encontramos entre sus mayores exponentes a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros. El muralismo mexicano aborda temáticas cada vez más complejas, que van desde la exaltación de las acciones de sacrificio por parte de los mexicanos, como es el mural ubicado aquí en la ciudad de Jalapa, héroe de Nacosari, hasta protestas contra la contaminación y el mal uso de los recursos naturales, como fue el antiguo mural de la escuela primaria Enrique C. Répsamen. Ha llegado el momento de darle la bienvenida al maestro Mariano Maya, quien nos hablará sobre el taller de gráfica popular. Bienvenido maestro. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén en su casa y se estén cuidando y estén muy bien. Soy su maestro Mariano Maya y esto es Historia del Arte 2. Bienvenidos. Hoy les voy a hablar del taller de gráfica popular. El taller de gráfica popular es un colectivo de grabadores, maestros de la estampa, fundado en 1937 por Leopoldo Méndez. Considerado el grabador más importante del México contemporáneo y sucesor, el artista gráfico José Guadalupe Posado. Pablo Higgins, pintor, muralista e ilustrador. Y Luis Arenal, pintor, grabador y escultor, quienes junto con Méndez fundaron el taller Alentados por David Alfaro Siqueiros, el gran muralista. La preocupación más grande del colectivo era utilizar el arte para fomentar las causas sociales revolucionarias. El taller les ofrecía un espacio de discusión política y estética. Dicha discusión se transformaba en la producción colectiva de obras de arte, que no solo perseguían la belleza estética, sino que aspiraban a ser útiles en la lucha de liberación. Y así lo hicieron. En un par de décadas, el taller de gráfica popular logró la hazaña de construir el discurso gráfico de la Revolución Mexicana. Y en el camino, llevó el grabador en piedra, madera, metal y linoleo a niveles comparables a Posada, Dumier y Edouard Molle. Desde el nacimiento del taller de gráfica popular, Leopoldo Méndez fue su cabeza artística, ideológica y administrativa. Y de más de los 50 grabadores que pasaron por el taller, Méndez hizo la obra más perdulable. El escritor Paul Westen lo resumió así en 1954. Si José Guadalupe Posada es el fiel intérprete de las penas y alegrías del pueblo mexicano, de su alma y espíritu, Méndez es indudablemente su heredero espiritual y artístico. Y lo que Orozco significa para la pintura mural, lo significa Méndez en el campo de las artes gráficas. Méndez renunció al taller de gráfica popular en 1960 y con él salieron Pablo Higgins, Alberto Beltrán, Mariana Jampolsky, entre otros. Aun cuando un grupo de artistas mantuvo vivo el taller, la fecunda etapa de 23 años que tuvo Méndez como líder e inspirador estaba clausurada. El taller de gráfica popular no solo irradió el arte y la cultura de una forma innovadora, sino que fue efectivo agitador político. Durante los años siguientes, los únicos trabajos de carácter colectivo del taller de gráfica popular han sido las emblemáticas calaveras, editadas regularmente en el mes de noviembre para celebrar el Día de los Muertos. En el año 2017, se celebraron los 80 años de la fundación del taller de gráfica popular con una magna exposición en el Museo Nacional de la Estampa, el MUNAE, con el título de Estampa y Lucha, Taller de Gráfica Popular, 1937-2017. Patrimonio reunido durante ocho décadas, es rigurosamente seleccionado por la investigadora y curadora Helga Prinsgit-Podá, conformado gracias al apoyo de diversas colecciones, MUNAE, Museo del Estanquillo, Colección Monsiváis y la Academia de Artes, contando con carteles, volantes, carpetas, hojas, carteles, ofrecen un panorama completo referente del trabajo gráfico mexicano, legado para la historia cultural de nuestro país. Si bien es un hecho que actualmente el taller de gráfica popular ya no privilegia el sistema de creación colectiva de la misma forma que antes, el planteamiento curatorial de la muestra fue reunir la mayor cantidad posible de aquellas obras creadas a lo largo de los 80 años bajo este espíritu colectivo, factor que distinguió al taller de gráfica popular y la posición en el panorama del arte gráfico mundial. Les agradezco que me hayan escuchado, les espero que les haya sido de su interés y de su agrado. Un saludo y cuídense, por favor. Actividad de aprendizaje Identifica y cataloga los trabajos más representativos de los mayores exponentes del taller de gráfica popular. Incluye los trabajos de los fundadores y de los nuevos miembros. Presenta tu investigación mediante un collage digital. Muchas gracias, maestro Mariano, por tu participación sobre el taller de gráfica popular para nuestros estudiantes. Antes de finalizar esta última sesión, vamos a recapitular las actividades de aprendizaje solicitadas. En el video anterior, la infografía sobre la arquitectura de Jalapa con un porcentaje del 10%. En este video, la maestra Irasema nos solicita una infografía sobre las escuelas de pintura al aire libre con 15%. El maestro Mariano nos solicita un collage digital sobre el taller de gráfica popular con otro 15%. El total, un 40%, que equivale a lo que les mostramos al principio de cada video como dosificación programática. Por mi parte, eso es todo. Esta fue nuestra segunda y última sesión de Historia del Arte. Agradezco el tiempo prestado a estos videos. Les recuerdo que estoy a sus órdenes en el correo electrónico jf.arte.jf.arroba.covae.edu.mx Espero que se encuentren bien. Mis mejores deseos. Mucho éxito a los alumnos que van a presentar su examen en la Universidad Veracruzana. Estoy seguro que van a quedar. Les deseo lo mejor a ustedes, a su familia. Muchas gracias por prestar la atención a un servidor y a mis colegas Iracema, Mariano, muchas gracias por querer participar en este proyecto y discúlpenos por los errores cometidos en la producción de estos videos. Les agradezco mucho.